El presidente de la República, Nayib Bukele, y el empresario mexicano de las telecomunicaciones, Carlos Slim, se reunieron este jueves en un hotel capitalino de San Salvador con un grupo de empresarios salvadoreños. La reunión se denominó Primer Foro Ventaja Competitiva de las Naciones, y durante él se planteó la necesidad de tomar acciones rápidas para el desarrollo de proyectos de agua, energía y de inversión en El Salvador. Tenemos la mesa servida, tenemos todo lo necesario para que nuestro país crezca, pues no nos queda más que hacerlo, y que hacer que nuestro país crezca confiando en El Salvador, y estoy seguro que, bueno, además estamos quitando lo que antes bloqueaba la inversión, la excesiva tramitología, los bloqueos y los obstáculos que ponía el gobierno, el crimen. Estamos luchando contra la criminalidad, y ustedes lo están viendo, y lo estamos haciendo de una manera contundente, fuerte y rápida, para cambiar las realidades que obstaculizaban el crecimiento. Y ahora, si aprovechamos todas estas cosas, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, etcétera, estoy seguro que el crecimiento de El Salvador va a ser exponencial, y de la mano de, desde el más pequeño emprendedor, hasta el más grande inversionista, como el que puedo tener aquí a mi lado, estoy seguro que El Salvador va a salir adelante. Las bases están dadas, es un país con moneda estable, digo, con dólar, no hay volatilidad del tipo de cambio, como ocurre en otros lados. Tenemos un tipo de, bueno, tiene un tipo de cambio que es el dólar, una moneda más bien que es el dólar. La inflación es mínima, que es muy importante. La dedo externa es 34% del PIB, que es muy aceptable. La inflación decía que era 1%, la tasa de interés es 4%, que es muy buena tasa de interés, con inflaciones mínimas, o sea que por un lado al ahorrador se le da una tasa real del 3%, por decir algo, y al deudor tiene un costo razonable de financiamiento muy importante. Slim dijo que apoyará a El Salvador en el aumento de las inversiones. No solo queremos invertir en telecomunicaciones, ya hoy estamos invirtiendo, produciendo fibrocemento para exportación en El Salvador y tenemos trabajos con el gobierno para la iniciativa mesoamericana de salud y de educación. Y la plática que tuvimos ayer con el señor presidente, hay la intención de que a través de las fundaciones y el gobierno salvadoreño podamos ir muy, muy adelante en todo lo que sea educación y salud. Pues todavía no están planteados los proyectos, pero va a ser de dimensiones importantes para efectos del porcentaje del que hemos hablado de aumento de la inversión nacional. Hemos hablado de una inversión que conviene, que hace falta, que es la que se ha mencionado de llegar al 25%, serían 1.300 millones de dólares al año más, que no es todo el planteamiento nuestro, pero sí vamos a hacer nosotros a contribuir de manera importante al aumento de las inversiones. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de la prensagrafica.com.